En el vasto panorama de las relaciones humanas, la atracción entre individuos es un fenómeno complejo y multifacético. Para los hombres que buscan entender y mejorar su atractivo hacia el sexo opuesto, es crucial mirar más allá de la superficie. Este vídeo profundiza en las sutilezas del comportamiento, el lenguaje corporal y la energía que caracterizan a los hombres naturalmente atractivos. Revelaremos secretos poco conocidos y tácticas refinadas que pueden transformar tu presencia, dotándote de un magnetismo irresistible en el ámbito romántico. La postura del poder, como la confianza se refleja en el cuerpo. Una postura erguida y abierta es el espejo de la confianza interna. Al adoptar una postura de poder, no solo te ves más atractivo, sino que también comienzas a sentirte más seguro. Practica pararte derecho, con los hombros hacia atrás y el pecho abierto, esta simple acción puede influir significativamente en cómo te perciben los demás y en cómo te sientes contigo mismo. La mirada que hipnotiza, técnicas de contacto visual. El contacto visual es una herramienta poderosa en la comunicación no verbal. Una mirada firme y segura, mezclada con momentos de suavidad, puede crear una conexión instantánea. Aprende a sostener la mirada de manera que transmita confianza sin resultar intimidante, usando el contacto visual para comunicar tu interés y presencia. El misterio del toque, la ciencia detrás del contacto físico. El toque humano tiene el poder de conectar, confortar y electrizar. En el contexto romántico, el toque debe ser consensuado, sutil y oportuno. Pequeños gestos, como un toque ligero en el brazo durante una conversación o un abrazo cálido al saludar, pueden fortalecer la conexión y aumentar la atracción. El encantó de la voz, tonos que enamoran. La voz puede ser tan atractiva como la apariencia. Un tono de voz bajo y calmado puede ser especialmente atractivo, transmitiendo seguridad y calma. Practica hablar con una cadencia tranquila y asegúrate de que tu voz transmita empatía y confianza. Carisma natural, despertando el encantó innato. El carisma es esa cualidad indefinible que hace que algunas personas sean magnéticas. Para desarrollar tu carisma, enfócate en estar presente en tus interacciones, mostrando genuino interés en los demás y escuchando activamente. El carisma surge naturalmente cuando te sientes cómodo en tu propia piel y te conectas auténticamente con los demás. Estilo personal, más allá de la moda. Tu estilo personal es una expresión de tu individualidad y debe hacerte sentir confiado y cómodo. No se trata de seguir ciegamente las últimas tendencias, sino de encontrar lo que mejor te representa y te hace sentir bien. Asegúrate de que tu ropa esté limpia, bien ajustada y en buen estado, ya que estos detalles hablan de tu respeto por ti mismo y por los demás. Aroma de atracción, el poder del perfume adecuado. Un buen perfume no solo mejora tu atractivo, sino que también puede dejar una impresión duradera. Elige una fragancia que complemente tu estilo y personalidad, aplicándola con moderación para que invite a acercarse, en lugar de abrumar. La sonrisa seductora, cómo y cuándo sonreír. Una sonrisa genuina es universalmente atractiva. Sonríe con frecuencia, pero asegúrate de que sea auténtica. Una sonrisa sincera puede abrir corazones y puertas, creando un ambiente cálido y acogedor alrededor tuyo. Energía sexual, cultivando la presencia masculina. La energía sexual, cuando está equilibrada y en armonía, puede ser increíblemente atractiva. Se trata de una confianza tranquila, una sensación de estar cómodo con tu propia sexualidad, sin necesidad de ser abiertamente sexual en tu comportamiento. Esta energía se cultiva a través de la autoaceptación, la salud física y la apertura emocional. El arte de la sorpresa, innovación en el romance. Mantener el elemento de sorpresa puede revitalizar y profundizar las conexiones románticas. Pequeños gestos inesperados, como una nota cariñosa o una cita sorpresa, pueden mantener viva la chispa y demostrar tu interés y dedicación. Dominio espacial, entender y utilizar el entorno. Ser consciente de tu entorno y saber cómo moverte en él con gracia y confianza puede aumentar tu presencia. Ya sea en una habitación llena de gente o en una cita íntima, saber cómo ocupar el espacio de manera cómoda y segura te hace más atractivo. La sutil danza del flirteo, estrategias avanzadas. El flirteo es un arte que combina humor, juego y comunicación no verbal. Desarrolla tu habilidad para flirtear practicando la comunicación abierta, el humor ligero y el arte de dar y recibir cumplidos. Recuerda, el flirteo efectivo es sutil y respetuoso, siempre atento a las señales de la otra persona. Al explorar y perfeccionar estas claves de la atracción masculina, puedes desbloquear un nuevo nivel de magnetismo personal. Recuerda, la autenticidad y el respeto son fundamentales en todas las interacciones. Con confianza, presencia y un toque de misterio, puedes transformar tu aura y convertirte en una presencia inolvidablemente atractiva. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Irresistiblemente tuyo, secretos de seducción masculina. En la danza del cortejo y la atracción, cada movimiento, palabra y mirada cuenta. La seducción es un arte tan antiguo como el tiempo, pero su maestría sigue siendo un enigma para muchos. Este vídeo no sólo desentraña los secretos de la seducción masculina, sino que los presenta con un enfoque fresco y moderno, dirigido a hombres decididos a elevar su atractivo a niveles sin precedentes. La inteligencia emocional en la seducción. La seducción comienza mucho antes del primer contacto físico o incluso de la primera palabra. La inteligencia emocional, la capacidad de reconocer y manejar tus emociones y las de los demás, es la piedra angular de una seducción efectiva. Un hombre emocionalmente inteligente es capaz de crear un ambiente de seguridad y confianza, donde la conexión fluye naturalmente. Por ejemplo, al detectar y responder adecuadamente a los estados emocionales de la otra persona, puedes ajustar tu enfoque, asegurándote de que se sienta cómoda y valorada. Tácticas de proximidad física, cuándo y cómo acercarse. El espacio personal es un campo minado en el arte de la seducción. Invadirlo demasiado pronto o de manera inapropiada puede arruinar tus oportunidades, mientras que mantenerse demasiado distante puede parecer desinterés. Aprende a leer las señales no verbales. Si ella inclina su cuerpo hacia ti, refleja tus gestos o mantiene un contacto visual prolongado, son indicativos de que puedes disminuir la distancia física con sutileza, como acercarte para compartir algo en tu teléfono o para comentar sobre algo que ambos pueden observar juntos. La sutilidad del flirteo, entre el dicho y el hecho. Flirtear es el idioma universal de la seducción, pero su dialecto más efectivo es la sutileza. Un cumplido bien colocado sobre algo específico y no obvio, como la elección de palabras de tu interlocutor o una observación perspicaz, puede ser mucho más impactante que los halagos genéricos. Además, aprender a insinuar con humor y dobles sentidos, sin cruzar la línea del respeto, puede crear un juego de palabras emocionante y lleno de posibilidades. Conversaciones que encienden, diálogos provocativos. La conversación es el combustible de la atracción. Iniciar diálogos que inviten a la reflexión, compartir historias personales con vulnerabilidad controlada, y hacer preguntas que inciten a tu interlocutor a revelar más sobre sus pasiones y deseos, te posiciona como alguien intrigante y digno de interés. Por ejemplo, preguntar, ¿cuál es la aventura más emocionante que has vivido?, en lugar de, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, puede desencadenar un intercambio mucho más rico y profundo. Gestos que hablan, lenguaje corporal seductor. El lenguaje corporal comunica más que las palabras. Una postura abierta, movimientos confiados, y un contacto visual firme pero no intimidante, transmiten seguridad y atractivo. Pequeños toques casuales y apropiados, como un ligero roce al reírse de un chiste o una mano en la espalda al caminar por una puerta, pueden aumentar la intimidad y la conexión de manera significativa. El secreto de la autenticidad, ser genuino. En un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, la autenticidad se convierte en tu ventaja más seductora. Ser genuino en tus intenciones, emociones y en la presentación de ti mismo, crea un aura de confianza y fiabilidad. La autenticidad invita a la otra persona a bajar sus defensas y conectarse contigo en un nivel más profundo y significativo. Desarrollo personal, la atracción de la ambición. La ambición y el crecimiento personal son afrodisíacos poderosos. Un hombre que está comprometido con su desarrollo, ya sea profesional, intelectual o espiritual, irradia una energía dinámica y atractiva. Compartir tus aspiraciones, celebrar tus logros y mostrar una actitud de aprendizaje constante demuestran que eres un individuo con dirección y propósito. Juegos de miradas, la comunicación de los ojos. Los ojos son ventanas al alma y herramientas poderosas en la seducción. Mantener un contacto visual cálido y sostenido, saber cuándo desviar la mirada con timidez o coquetería, y utilizar la mirada para comunicar interés y deseo, son técnicas que pueden intensificar la conexión emocional y física. El factor sorpresa, elementos inesperados en la seducción. Introducir elementos sorpresivos en tu interacción puede aumentar tu atractivo exponencialmente. Esto puede ser desde un pequeño regalo inesperado, una cita en un lugar único y fuera de lo común, hasta un cumplido inusual pero sincero. La sorpresa rompe la rutina y añade una capa de emoción y anticipación a la relación. La gestión de la tensión sexual. La tensión sexual, manejada adecuadamente, es el hilo conductor de una seducción exitosa. Crear y mantener esta tensión a través de la proximidad física calculada, el flirteo y el juego verbal, y luego saber cuándo romperla con un gesto o comentario apropiado, es un equilibrio delicado que puede elevar la atracción a niveles electrizantes. Cerrar con éxito. Asegurar un encuentro futuro. El arte de la seducción no termina con la despedida. Asegurar un próximo encuentro, ya sea a través de una invitación clara para una próxima cita o dejando abierta la posibilidad de volver a encontrarse, es crucial. Esto demuestra interés continuo y la intención de profundizar la conexión. El poder del silencio, usar los pausas estratégicamente. El silencio, usado estratégicamente, puede ser tan comunicativo como las palabras. Las pausas en la conversación pueden crear anticipación, aumentar la tensión sexual y dar espacio para que el deseo crezca. Aprender a estar cómodo con el silencio y utilizarlo como una herramienta de seducción puede agregar una dimensión intrigante a tu repertorio. La seducción es un viaje de autoconocimiento, adaptabilidad y conexión humana profunda. Al integrar estos secretos en tu enfoque, no solo te volverás irresistiblemente atractivo, sino que también enriquecerás tus relaciones con una autenticidad y una pasión renovadas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. La alquimia del deseo, elementos que encienden la pasión. En el intrincado baile de las relaciones humanas, la pasión juega un papel protagonista, una fuerza misteriosa que atrae y mantiene unidos los hilos del deseo y la conexión. Este vídeo desentraña los secretos de la alquimia del deseo, esa mística capacidad de avivar la llama de la pasión en nuestras interacciones, especialmente desde la perspectiva masculina. Aquí exploraremos cómo los hombres pueden cultivar y proyectar cualidades que no sólo atraigan, sino que también profundicen y enriquezcan las relaciones íntimas. Descifrando la química del atractivo. El atractivo va más allá de lo meramente físico, es una mezcla compleja de carisma, confianza y autenticidad. Un hombre que se conoce a sí mismo y se siente cómodo en su piel y radia un magnetismo que es difícil de ignorar. Cultivar intereses personales, pasiones y un estilo propio no sólo mejora la autoestima, sino que también hace que uno sea más interesante y atractivo para los demás. El poder de la presencia, estar verdaderamente presente. La presencia es una de las cualidades más seductoras que un hombre puede ofrecer. Estar verdaderamente presente significa escuchar activamente, mostrar empatía y estar completamente enfocado en el momento, sin distracciones. Esta cualidad de atención plena fortalece la conexión emocional, haciéndole sentir a la pareja que es lo más importante en ese instante. La aventura del toque, explorando con sensibilidad. El toque tiene el poder de comunicar lo que las palabras no pueden. Un abrazo cálido, una caricia suave o simplemente tomar la mano de alguien puede transmitir seguridad, cariño y deseo. La clave es la sensibilidad y el respeto por los límites del otro, explorando con cuidado y atención las reacciones y preferencias de la pareja. Miradas que desnudan, profundidad y conexión. Una mirada puede revelar más que mil palabras. Sostener la mirada de alguien, con intención y sin prisa, puede crear un puente íntimo, una conexión profunda que trasciende lo físico. Es una invitación a ser visto y a ver, a compartir vulnerabilidades y deseos. La atracción de los secretos, creando misterio. El misterio es un ingrediente clave en el juego de la seducción. No se trata de ser inescrutable o esquivo, sino de mantener un aire de misterio que invite a la curiosidad y el descubrimiento. Compartir gradualmente, revelando capas de uno mismo con el tiempo, puede mantener viva la chispa del interés y el deseo. El lenguaje del cuerpo en la intimidad. El lenguaje corporal en momentos de intimidad es una danza delicada. Una postura abierta, gestos suaves y la proximidad física adecuada pueden transmitir deseo y disponibilidad sin necesidad de palabras. Es importante ser consciente de cómo nuestro cuerpo habla y cómo responde al de nuestra pareja. La seducción del intelecto, el encanto de la conversación. Una mente aguda y una conversación estimulante pueden ser tremendamente seductoras. La habilidad de hablar sobre diversos temas, de hacer preguntas significativas y de escuchar genuinamente, muestra interés y respeto por las ideas y experiencias de la pareja. Este intercambio intelectual puede ser un poderoso afrodisíaco. Ritmos y movimientos, la danza de la seducción. La seducción a menudo se asemeja a una danza, donde el ritmo y el movimiento juegan roles fundamentales. Desde la forma en que caminamos hasta como nos acercamos y nos alejamos, cada acción puede ser una expresión de deseo. Aprender a moverse con confianza y gracia, ya sea en la pista de baile o en la intimidad de un abrazo, puede aumentar nuestra atracción. El juego de la anticipación, construyendo deseo. La anticipación es el preludio del deseo. Crear expectativas, ya sea a través de palabras sugerentes, gestos o planes compartidos, puede intensificar el deseo. Es el arte de prometer sin revelar completamente, de insinuar lo que está por venir, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el interés. La importancia de la vulnerabilidad. Mostrar vulnerabilidad es una de las expresiones más valientes y atractivas de la intimidad. Permitirse ser visto en toda nuestra complejidad, con fortalezas y debilidades, crea un espacio para una conexión auténtica y profunda. La vulnerabilidad invita a la confianza y al cuidado mutuo, elementos esenciales en cualquier relación apasionada. El arte de escuchar, conexión más allá de las palabras. Escuchar es más que un acto pasivo, es una forma activa de participación. Escuchar con toda nuestra atención, sin juzgar y con el corazón abierto, permite que el otro se sienta verdaderamente escuchado y comprendido. Esta conexión emocional es un potente afrodisíaco. La dinámica del deseo, manteniendo viva la llama. El deseo en una relación es una llama que necesita ser alimentada continuamente. Mantener viva la pasión requiere esfuerzo, creatividad y compromiso. Experimentar juntos, buscar nuevas experiencias y mantener la comunicación abierta son claves para renovar y revitalizar la conexión. La alquimia del deseo, es un arte que combina sensibilidad, atención y creatividad. Al explorar y cultivar estas cualidades, los hombres pueden enriquecer sus relaciones, creando conexiones más profundas, significativas y apasionadas. Es un viaje de descubrimiento personal y compartido, donde el verdadero encantó radica en la profundidad de la conexión que se forja. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Seducción profunda, creando conexiones inolvidables. En el vasto universo de las relaciones humanas, la seducción se presenta como una danza etérea, cargada de matices y sutilezas. Lejos de limitarse a la atracción superficial, la verdadera seducción radica en la habilidad de tejer conexiones profundas y perdurables, aquellas que trascienden el espacio y el tiempo. Este vídeo se sumerge en el arte de la seducción profunda, ofreciendo a los hombres un compendio de estrategias y consejos para cultivar relaciones significativas, enriquecidas por la empatía, el respeto mutuo y la pasión genuina. A través de este viaje, exploraremos cómo la comprensión emocional y la creación de experiencias compartidas pueden transformar encuentros efímeros en recuerdos inolvidables. Empatía, la clave de la conexión profunda. La empatía, esa capacidad de sintonizar con los sentimientos y pensamientos de otro ser, constituye el pilar sobre el que se erige toda conexión profunda. En el contexto de la seducción, implica escuchar verdaderamente, percibir más allá de las palabras y responder con sensibilidad a las emociones del otro. Un gesto empático puede ser tan simple como mantener el contacto visual durante una conversación, demostrando que valoras no sólo lo que se dice, sino también quién lo dice. Ejemplos prácticos incluyen hacer preguntas que inviten a compartir experiencias personales, o simplemente ofrecer tu presencia silenciosa cuando las palabras sobran. La importancia de la intención en la seducción. La seducción comienza con la intención. Una intención clara, honesta y respetuosa establece el tono para una conexión auténtica. Esto significa acercarse a alguien con el deseo genuino de conocerlo y no meramente como un medio para un fin. Al expresar tu interés, hazlo con sinceridad, comunicando tu atracción de manera que respete la autonomía y los límites del otro. La diferencia entre un cumplido que halaga y uno que incomoda, a menudo reside en la intención detrás de él. Creando momentos, la magia de las experiencias compartidas. Los recuerdos compartidos son el tejido de las relaciones duraderas. Crear momentos significa diseñar experiencias que ambos puedan valorar y recordar. Esto podría ser tan grandioso como un viaje sorpresa a un lugar especial, o tan simple como cocinar juntos una cena. Lo importante es la calidad del tiempo compartido y la intención de crear un espacio para que la relación florezca. La espontaneidad, el humor y la aventura son ingredientes clave para hacer de cada momento algo especial. Tocar el alma, intimidad más allá de lo físico. La intimidad trasciende lo físico, llegando a un plano donde las almas se comunican. Crear intimidad emocional significa abrirse, compartir vulnerabilidades y miedos, y permitir que el otro vea tu verdadero yo. Esto se facilita a través de conversaciones profundas, donde se exploran sueños, deseos y pensamientos íntimos. La confianza mutua se fortalece al demostrar que puede ser un refugio seguro para los secretos y confidencias del otro. El lenguaje de la pasión, comunicando deseos. La comunicación es fundamental en cualquier relación, más aún en la seducción. Hablar sobre deseos y pasiones no solo fortalece la conexión, sino que también enriquece la vida íntima. Se trata de compartir abiertamente tus deseos mientras escuchas y acoges los del otro. Esta comunicación debe ser siempre respetuosa y consensuada, creando un espacio donde ambos se sientan seguros y valorados. La seducción de la mente, estimulación intelectual. La atracción mental o intelectual es un poderoso componente de la seducción profunda. Mantener conversaciones estimulantes, compartir intereses y desafiar al otro a ver el mundo desde perspectivas diferentes, alimenta la llama del interés y la atracción. Ya sea a través de un debate amistoso sobre un tema apasionante o compartiendo un libro que te ha impactado, la seducción de la mente es una ruta directa hacia el corazón. Respeto y deseo, la combinación perfecta. El respeto es la base sobre la cual se construyen todas las relaciones saludables. En la seducción, el respeto se manifiesta en reconocer y valorar los límites del otro, así como en la expresión de deseos de manera consensuada y considerada. Una relación donde el deseo mutuo fluye desde el respeto mutuo es intrínsecamente más profunda y satisfactoria. La innovación en el romance, siempre fresco, nunca rutinario. La innovación en el romance implica mantener viva la chispa a través de la creatividad y la sorpresa. Esto puede significar introducir nuevas actividades juntos, explorar nuevos lugares o simplemente cambiar la rutina diaria con pequeños gestos inesperados. La clave está en mantener la curiosidad y el entusiasmo por descubrir y experimentar juntos. El poder de la mirada profunda, conexión visual. Los ojos son, verdaderamente, la ventana del alma. Una mirada profunda y sincera puede comunicar más que mil palabras. En la seducción, sostener la mirada del otro es una forma poderosa de establecer conexión, transmitiendo interés, confianza y emociones profundas sin necesidad de palabras. La atracción de los detalles, pequeñas cosas, grandes impactos. Son los pequeños detalles los que a menudo tienen el mayor impacto. Recordar y actuar según las pequeñas cosas que importan para la otra persona demuestra que realmente te importa y estás atento. Esto puede ser tan simple como recordar su café favorito o una fecha importante, pero el efecto es profundamente conmovedor. La danza del flirteo, un equilibrio delicado. El flirteo es una danza delicada que equilibra el humor, la insinuación y la sutileza. Es un juego de dar y recibir, donde se trata de captar y mantener el interés del otro, sin cruzar los límites del respeto y la comodidad. El flirteo exitoso es juguetón y ligero, dejando espacio para la imaginación y el deseo. Seducción sostenida, como mantener el interés a largo plazo. La seducción no termina una vez que se ha establecido una conexión, es un proceso continuo que requiere atención y dedicación. Mantener el interés a largo plazo implica un compromiso con el crecimiento y la evolución conjunta, celebrando los cambios y apoyándose mutuamente en los desafíos. La seducción sostenida es la promesa de que lo mejor está siempre por venir. En conclusión, la seducción profunda es un arte que va más allá de la atracción física, adentrándose en el terreno de las conexiones emocionales y espirituales. Al abrazar la empatía, la comunicación, el respeto y la innovación, los hombres pueden cultivar relaciones que no solo son profundamente satisfactorias, sino que también tienen el poder de transformar y enriquecer sus vidas.